En la final del partido de unión con Deportivo Berastain, el domingo último, en el Estadio San Juan del Bicentenario, después de la consagración del equipo azul, del cual felicitamos obviamente, se generaron desmanes, invasión del campo de juego, etcétera, etcétera, con todo lo que eso trajo aparejado. Nosotros vamos a hablar del tema y también de la sanción que ha impuesto la Liga San Juanina de Fútbol con el presidente Ronnie Peña de la Institución Azul. Presidente, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Raúl Farrán le habla. Hola, hola Raúl. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, como primera medida, presidente, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen de lo ocurrido después del partido, después de la consagración de unión? O sea, la invasión del campo de juego y todos los desmanes que se ha generado. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? Bueno, principalmente repudiando la actitud, no de toda la parcialidad azul, repudiándola totalmente porque en realidad lo que me gustaría al dirigente, y con tanto esfuerzo fue poder disfrutar ese momento, ver a la hinchada, ver a los jugadores dar la vuelta olímpica, la entrega de premios, el reconocimiento a todos aquellos, principalmente secretarios de deporte, gobierno, municipios, que dieron el apoyo y creyeron en el proyecto del Clote de Ticunión y que no se pudo llevar a cabo. Es penoso, es feo. Así que el análisis es ese, triste, no se pudo comer la frutilla del postre, que el postre lo dieron los jugadores, tanto de un equipo como de otro, un partido deportivamente bien jugado, y bueno, y la frutilla no se pudo comer. Claro. ¿Ustedes tienen identificado, presidente, quiénes son, o más o menos, las personas, no sé si la conocen, de la barra de Unión, que han ingresado al campo de juego? Mira, hay una parcialidad azul, una parcialidad que lleva a Unión muy adentro, como lo llevan quienes hablan, y yo creo que eso, como un trabajo de inteligencia, ellos saben, ellos saben muy bien, y creo que, te digo que, te voy a contar un poquito, porque este trabajo con la parcialidad azul, el llevar a cabo durante todo este año un buen comportamiento, siendo de los Calunión, fue un trabajo entre la dirigencia y una parcialidad azul que, que bueno, llevó a que se limaran algunas perezas con otras parcialidades, y fue todo un festejo. Entonces creo que ellos se conocen muy bien, quiénes fueron los desubicados, los que no supieron llenar la pasión. La alegría, y bueno, creo que hay que analizar puntualmente muchas cosas, socialmente, culturalmente. Creo que el respeto a las entidades, en este caso a la policía y todo lo demás, creo que es un montón de situaciones que llevan a que, bueno, se descontrolara el día de domingo, no estoy justificando el accionar en esas 100 personas, ojo, para nada. Solo digo que, que bueno, que quien paga las consecuencias y los platos rotos, o justo por pecadores, en este caso es la institución, la comisión directiva, y nada, nosotros fuimos los protagonistas. ¿Ya se han evaluado los daños y se ha cuantificado el valor de lo que va a tener que pagar Unión por todo lo que se ha roto en el Estadio del Bicentenario? Sí, sí, se ha evaluado de una y de otra parcialidad, y creo que si sacamos cuenta, es que es para analizarlo muy detalladamente, porque la parcialidad azul ingresó, y ahí es donde yo veo el respeto, que no hubo hacia la policía, hacia el control, porque habían, y no, y pasaron. Entonces se evaluó, creo que había algo de 400.000 pesos de uno y de otro sector, en total es eso, y bueno, y habrá que pagar, habrá que hacer esta situación que somos ajenos, si se les quiere llamar al accionar de todo. ¿Esos 400.000 pesos es lo que le corresponde a cada una de las instituciones? No, 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 entre amas e instituciones. Ah, bien. Y creo que, y creo que, creo, esta es una opinión personal, debería ser entre las cuatro instituciones, porque la recaudación se reparte entre cuatro instituciones. Claro. Entonces, los daños en mayor o menor, creo que debería ser un poquito más equilibrado, y no solamente repartir en dos. Seguro. Bueno, presidente, ¿y de dónde va a salir ese dinero? ¿Ustedes tienen algo ahorrado, o sea, o le va a costar a las arcas del club? ¿Cómo van a hacer para afrontar ese gasto? Sí, le termina saliendo de las arcas del club, porque se va a sacar de lo que le corresponde a cada uno de la recaudación. Bien. Que eso, eso sería lo mínimo. La pregunta es, ¿cómo sigue el proyecto futbolístico, deportivo, de extranjera y unión con las sanciones? Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué tiempo le han dado para arreglar el Estadio Bicentenario? No, yo creo que ya, creo que ya para el día, para este fin de semana tiene que estar arreglado, creo que ya se está trabajando en ello. Y, bueno, no estoy al tanto de cómo va este proceso, pero sí sé que se va cerrando. Bueno, y con lo que me estaba comentando, ¿esto afecta notablemente el proyecto futuro de Unión? Indudablemente. ¿Por qué? Indudablemente es así. Porque todo ese... Son seis fechas, son tres meses, porque son seis fechas de local, son dos por mes, son tres meses. Claro, claro. Estamos hablando de la sanción que le ha impuesto la Liga San Juanina a ustedes. Sí, sí. Cual y cuando. Bueno, y esto obviamente les va a generar un gran inconveniente económico, ¿no, presidente? Sí, te diría que uno cuando arma un presupuesto y se pone el punto final, el objetivo que es el que tiene Unión, es el punto final, porque nos hemos encarado, hemos encarado varios objetivos. Lograr que la gente y la familia vuelva a la cancha, una buena conducta, armar un buen equipo, ser responsables, y creo que eso lo hemos completado al 100%. Ajá. Y deberíamos terminarlo. Deberíamos encontrar el objetivo final, que es la ascencia. Claro. Pero cuando uno arma un equipo de fútbol, un cuerpo técnico, tiene que saber de dónde viene ese presupuesto para no caer en lo que cayó anteriormente el club de Unión, que son las deudas y la buena voluntad del gobierno de poder salir al balón de un grato y ser responsables de ahí en más. Y creo que eso el club lo ha hecho al 100%, porque hoy la institución no tiene deudas, se han administrado correctamente los ingresos, los regresos, y así estamos, con este presente futbolístico, deportivo, institucional, que creo que queda la precisión. Bueno, muy bien, presidente. Le agradecemos. Ya para finalizar, con todo este panorama que usted tiene, con el regional que se viene en pocos días, en pocos meses, ¿de dónde va a salir el dinero como para afrontar las incorporaciones y todo lo que tienen que hacer para el campeonato regional? Y bueno, y hay que replantearse. Creo que esto está muy reciente. Creo que antes de continuar con este proceso, con este proyecto, como te dije anteriormente, creo que hay que reorganizarse, reinventarse, y ver cómo le damos forma. Antes tenía un 70-30, 70 presupuestos, 30 lo tenía que buscar, y creo que hoy es al revés. Tenemos un 30 de presupuesto, y un 70 que no sabe de dónde va a salir. Y entonces creo que creo que está un poco las ruedas en este sentido. Bueno, muy bien, presidente, le agradecemos el diálogo con nosotros, ha sido realmente muy amable. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Bueno, muy bien, el presidente Ronnie Peña, del Club Atlético Unión, hablando de lo que se ha generado la semana pasada, después de los incidentes del partido de unión con Deportivo Berastain, ganó el equipo azul 2-1, fue campeón del torneo de invierno de la Liga San Juanina de Fútbol, pero lamentablemente, después de lo sucedido, todo el accionar deportivo y todo lo que significó deportivamente para Unión quedó a un costado, porque cobró relevancia todo lo que pasó después, la invasión al campo de juego, los desmanes, todo lo que generaron el estadio del Bicentenario, butacas del sector de oficiales que terminaron en el campo de juego, por el enfrentamiento de barras de Unión y el choque, obviamente, con la gente del Deportivo Berastain. Y además, la sanción que se impuso en el transcurso de la semana para la institución azul que fue quita de...